Mándale cumbia Cumbia negro, zona norte y zona sur, Argentina en la casa Arranco de noche, termino de día, 24 horas que estamos de gira Los ojos colorados de tanta maría, dicen que estoy loco pero no paso cabida Tomando un minotinto tiene que pintar, los pibes que me siguen no la pueden caretear Estoy preocupado que es lo que voy a hacer, ya fue, sigo la gira hasta el amanecer Humo, cumbia, vino y fernet, seguimos de after hasta el atardecer Humo, cumbia, vino y fernet, le mandamos cumbia todo el amanecer Humo, cumbia, vino y fernet, seguimos de after hasta el atardecer Humo, cumbia, vino y fernet, la noche está en pañales que es lo que vamos a hacer Arranco de noche, termino de día, 24 horas que estamos de gira Los ojos colorados de tanta maría, dicen que estoy loco pero no paso cabida Tomando un minotinto tiene que pintar, los pibes que me siguen no la pueden caretear Estoy preocupado que es lo que voy a hacer, ya fue, sigo la gira hasta el amanecer Humo, cumbia, vino y fernet, seguimos de after hasta el atardecer Humo, cumbia, vino y fernet, le mandamos cumbia todo el amanecer Humo, cumbia, vino y fernet, seguimos de after hasta el atardecer Humo, cumbia, vino y fernet, la noche está en pañales que es lo que vamos a hacer Humo, cumbia, cumbia Humo, cumbia, vino y fernet, la noche está en pañales que es lo que vamos a hacer